Fiestas de guerra, media vida en cada intento y la otra media en pinzas de metal Y así un clásico, seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás Un beso tanimétrico me acerca hasta el lugar Lleva a cabo mi propósito de ser cuchillo y presa a la par No es tan trágico jugar con la distancia y arreglar su soledad Parceles de invierno, rompiendo su silencio Muñecas de hielo, testigos de este entierro Pasando el vuelo que al final Así lo confundo con mi hogar No te quieres para lésicos, leyendas de ultramar Soldaditos mil soviéticos, se hay en mi terdad particular Hay un misterio de mapas que no llevan a tesoros ni a epicentros A público que estallar Son las leyes de la física Que el tiempo no se pone en mi hogar Ya es un clásico, te rías algo bonito Y ahora espero al revisario Que nunca llegará Cuando eres de invierno, rompiendo su silencio Muñecas de hielo, testigos de este entierro Pasando el vuelo que al final Así lo confundo con mi hogar ¡Vamos! 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 La Paz La Paz Música ¡Gracias! 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 ¡Baila! ¡Baila! ¡Buena! ¡Que no se acaba! ¡Uuuuh! ¡Baila! 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 ¡Callaron! ¡Callaron!